El ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla acusó a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila de haber realizado un pacto con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en los hechos de violencia en esa entidad. Durante su intervención en la Comisión Permanente del Senado, Jaime Bonilla afirmó que los hechos violentos registrados en la entidad fueron un reclamo del cártel Jalisco Nueva Generación porque la gobernadora Marina del Pilar violó los pactos que tiene con ellos. Asimismo, sentenció que lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un acuerdo previo de los cárteles, especialmente del cártel Jalisco Nueva Generación. Añadió que los ataques fueron un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo y que eso nunca pasó durante su gobierno. Yo como senador de Baja California, ex gobernador, ex diputado, he estado por muchos años al tanto de lo que acontece en mi estado. Y el tema de la inseguridad, pues no hemos sido ajenos a las consecuencias. La inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en el país, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California. Fue diferente en todas partes. Yo como nativo de la ciudad nunca había experimentado una situación tal. Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y en Jalisco, etcétera, etcétera. Y no es cierto. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales, estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen, lo que iba a pasar. Porque si no sabían todavía hasta peor. En manos de quién estamos. Siempre tendré el gusto de haber conocido al señor presidente hace muchos años y siempre lo apoyaré. Un hombre que se ha dedicado, el cuerpo entero, creo que ha sido uno de los pocos hombres que ha estado preparado para la presidencia. Pero no todo el mundo está preparado para tomar las riendas. Y ese es el caso de Baja California. Una falta de experiencia, como lo decía, de oficio político, de conocimiento de los temas. Trajeron un impacto tremendo en la sociedad, donde se paró la economía. De hecho, todavía hay negocios que no abren. Entonces, no hay justificación para lo que pasó. En Baja California se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna. Palabras del presidente a la gobernadora en una mesa de seguridad se lo dijo. Eso no funciona. Ella, como gobernadora, pidió el apoyo y la consideración y el presidente se lo concedió y le dijo que la apoyaría. Sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias. Un esquema panista que le dio al traste por muchos años a Baja California. Ahora entra con un gobierno de Morena, pero realmente operado por un esquema panista. donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios. En ninguna parte, en ninguna parte un fiscal como el que está en Baja California sobrevive cuando su secretario particular es detenido en la frontera por contrabando y todavía está ahí. Permítame, permítame el orador. Senadora Kenia. El secretario de Economía. Parece que quieren formular una pregunta. Senadora Kenia, ¿con qué objeto? ¿Acepta la pregunta de la senadora Kenia? Sí, siguiente, ¿cómo no? Con gusto. Tiene hasta un minuto. Gracias, senador. Tiene hasta un minuto. Permítame que formule la pregunta. Y dos minutos usted para responder. He visto un video que se está viralizando en varias redes sociales a propósito, senador, de que usted dice literalmente que hubo arreglos en el estado de Baja California con los delincuentes. Podría ahondar sobre este tema porque sin lugar a dudas es algo preocupantísimo. Y lo digo no solamente por un tema de la alcaldesa que lastimosamente claudica a su obligación pidiendo que le cobren facturas a quien se las deba, como dando por sentado que ellos tendrían esta obligación de hacerlo en vez de investigarlos y meterlos a la cárcel. Y ahora esta aseveración senador que usted hace de que hubo arreglos por parte del gobierno pues es preocupantísimo porque arreglarse con los delincuentes entonces significa que le da la espalda a los ciudadanos la autoridad. Gracias por sus respuestas. Con mucho gusto senadora. Ese video que circuló fue en este mismo lunes donde me entrevistó con la prensa y me preguntaban temas diferentes de Baja California y yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel Nueva Generación de Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora que quemaron tantas unidades más de 20 unidades donde fue diferente al resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo violaste el arreglo. Ahora ¿por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California del cual se violó la constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles y yo se lo dije públicamente porque en Baja California hay quien defienda a la sociedad no vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz. Yo creo que lo que dije lo ratifico en este momento ahora ante esta comisión porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas de lo que le promete al señor presidente hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo a la 4T. Concluya, por favor. Gracias. Entonces lo que pasó en Baja California no fue una casualidad muchas gracias senador por otorgarme tu minuto fue un acto que se coordinó por los carteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Es cuanto señor presidente. Gracias. Tras los señalamientos del ahora senador Mario Delgado líder nacional de Morena rechazó las acusaciones de Jaime Bonilla y mostró el respaldo del partido a la actual gobernadora. Toda nuestra solidaridad y respaldo al trabajo honesto y comprometido de nuestra compañera gobernadora Marina del Pilar para garantizar la tranquilidad del pueblo de Baja California. Rechazamos enérgicamente las acusaciones realizadas por el senador Jaime Bonilla escribió Delgado en sus redes sociales este 17 de agosto. Y aunque Jaime Bonilla señaló que él nunca había experimentado una situación tal y que eso nunca pasó en mi gobierno en redes sociales usuarios le recordaron que en abril del año pasado cuando era gobernador de la entidad el cártel Jalisco Nueva Generación le envió este mensaje. Ingeniero Jaime Bonilla Valdez ponte a hacer tu trabajo y deja de estar peleando como malandro y pon atención en Guillermo Ruiz Hernández el Kiki Ruiz fiscal general de Baja California porque junto con Iram Sánchez Zamora traen un desmadre se trajeron a Carlos Flores después del culiacanazo acuérdense que ustedes son de Tijuana y tienen su zona de confort aquí no quieran perder su tranquilidad y su vida.